Sí, ya, ya, ya. Aquí en mi casa colocamos la Navidad el primero de noviembre. ¡Guau! Como muy rápido. Nos gusta mucho la Navidad, entonces la disfrutamos mucho, mucho, mucho. A mí también me gusta mucho la Navidad, creo que es uno también de esos momentos bonitos. Y yo comentaba hace rato, Josué, aquí a mi gente que está conectada, que el Día de Acción de Gracias es una de esas celebraciones bonitas que definitivamente tiene este país. Josué es venezolano y tiene ya unos cuantos años viviendo aquí en este país. Se casó aquí en esta nación con una colombiana y, bueno, ha hecho, ha formado su familia aquí en Estados Unidos. Pero es una de esas celebraciones que yo digo que me ha gustado adoptar a mi vida, a mi familia. De hecho, mis hijos me hacen broma, pero yo digo que ese día es como que efectivamente, que estemos donde estemos, tenemos que reunirnos ese día tan especial. Pero más allá de la celebración como tal, Josué, yo te quiero preguntar, y es la razón por la parte que se invitaron, ¿por qué hay que estar agradecidos? A ver, hay muchas razones. Antes que nada, quiero decirte que tienes la mejor audiencia del mundo. Estaban discutiendo de dónde era la arepa y uno contestó, la arepa es de quien se la coma, me pareció el mejor comentario del mundo. Aquí hay de todo, no te creas. Genial, genial. ¿Por qué hay que estar agradecidos? Hay muchas razones por las cuales estar agradecidos. El agradecimiento trae muchos beneficios. Entonces, pensando un poquito acerca de esto y meditando un poco, no sé si tú sabes que uno de los lugares más visitados en Inglaterra es el Palacio de Buckingham. Mucha gente va al Palacio para ver. Y no sé si alguna vez has ido, Sergio, ¿has ido al Palacio? No. Un día tenemos que ir juntos. Pero bueno, el hecho es que... Y a la gente le gusta ver mucho el intercambio de guardias. Las guardias que se cambian uno por otro, la gente le gusta ver mucho eso. Y esa guardia no solamente está ahí para hacer algo bonito, sino para proteger las paredes del Palacio, para proteger ahorita mismo al Rey. Y muchas veces, yo creo que hay muchas cosas que quieren entrar a nuestro corazón. Así lo veo yo y así veo el agradecimiento. Hay muchos sentimientos tóxicos, los llamo yo, que quieren entrar a nuestro corazón. La avaricia, el egoísmo, el sentimiento... Aquí en los Estados Unidos llaman entitlement, este sentimiento de que me lo merezco todo, la rabia. Quieren entrar a nuestro corazón. Y para mí, el agradecimiento es como esos guardias que protegen que esas cosas no entren a tu corazón. Para mí eso es lo que es el agradecimiento. Y es muy diferente dar gracias a estar agradecido. Para mí son dos cosas diferentes. Para mí dar gracias tiene que ver con educación. Tú puedes dar gracias sin estar agradecido. De hecho, hoy voy a hablar un poquito de la iglesia acerca de esto. No sé si alguna vez en Navidad te regalaron un par de medias y diste gracias, pero no estuviste agradecido. Exacto. Suelo ocurrir. Suelo ocurrir. O en mis tiempos del observador, José, me regalaban corbatas y corbatas y corbatas y yo me decía, gracias. Pero realmente no da gracias por educación, porque para mí el dar gracias es más por educación, pero estar agradecido es algo del corazón. Por eso es que protege el corazón. De hecho, el corazón es una de las cosas. Dios nos llama a cuidar el corazón porque de él es que fluye la vida. Y los científicos, incluso los sociólogos, se han dado cuenta, la neurociencia ha descubierto que nuestra mente no puede estar enfocada en un pensamiento negativo y positivo al mismo tiempo. O sea, si estás pensando en algo positivo, tu mente no puede pensar en algo negativo. Entonces, si tú estás agradecido buscando algo positivo, no puedes pensar en lo negativo. Lo negativo no va a entrar a tu corazón o no va a entrar a tu mente. Yo, una persona agradecida, para ponerlo en contexto, una persona agradecida no es una persona criticona, porque o eres agradecido o critica, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Una persona que es verdaderamente agradecida no es una persona con rabia, porque o estás agradecido o sientes rabia. O una persona agradecida no es una persona que siente envidia, porque o estás agradecido o sientes envidia. Entonces, de alguna manera estás cuidando y protegiendo tu corazón. Es por eso que la Biblia dice en un pasaje que sean agradecidos en todo tiempo porque es la voluntad de Dios para ustedes. El deseo de Dios es que seamos agradecidos porque protege nuestro corazón. A mí me parece espectacular que este día, que este país tenga el Día de Acción de Gracia, pero muchas veces perdemos, por tener un día como este, que lo celebro, me parece espectacular, perdemos la idea de que no es un día, es toda la vida. Tenemos que tener un estilo de vida de agradecimiento para poder disfrutar de la vida, porque a veces el agradecimiento es lo que muchas veces te permite disfrutar el momento, el ahora. Cuando tú te detienes y eres agradecido por lo que tienes, le agregas valor a lo que tienes y te permite disfrutar lo que tienes. Entonces, esa es una de las razones por las que eres agradecido. Hay un pasaje en la Biblia que mucha gente usa que dice que Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que mucha gente no entiende es el versículo que está anterior que dice ser agradecidos en todo para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en ustedes. Cuando tú eres agradecido, hay un montón de beneficios. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que las personas agradecidas, este es un estudio, fuera incluso, aparte de ese corazón espiritual, hay un corazón físico y el corazón físico han descubierto que las personas agradecidas sufren menos de estrés, que las personas agradecidas sufren menos depresión, que las personas agradecidas, su presión arterial está mucho mejor, o sea, tienen una mejor presión arterial, que las personas agradecidas duermen mejor, porque están más tranquilos y pueden dormir mejor, que las personas agradecidas tienen menos enfermedades crónicas y menos dolor en el cuerpo. O sea, probablemente si tú sufres de dolores de cabeza, puede ser que no eres lo suficientemente agradecido. Hay un montón de beneficios que la ciencia, las personas agradecidas tienen mejores relaciones, un poco en el ámbito de relaciones, porque aprecian a las personas con que están. El agradecimiento no solo envuelve todo el ser, envuelve tu parte física, tu parte emocional, incluso tu parte espiritual. Es algo muy integral que Dios nos ha regalado y tiene la capacidad de transformar nuestra vida completamente. José, ¿y qué pasa con aquellas personas que, digamos, no están bien, que tienen problemas, que tienen inconvenientes, tienen un problema de salud o tienen, qué sé yo, han perdido algún pariente? Y lamentablemente, y es comprensible, no están agradecidos porque más bien sienten que todo está al revés. ¿Cómo esas personas pueden cambiar su chip para decir, quiero dar gracias por lo que vivo, por lo que me ha pasado? Porque de alguna forma, siempre cuando tienes algún problema, eso te ayuda a superarte, a crecer, a avanzar. Pero, claro, en el momento no lo ves. Entonces, te consulto. O sea, ¿cómo...? Yo creo que hay varias cosas. Número uno, me vienen dos cosas a la mente. Número uno, entender que el agradecimiento es un músculo que vas desarrollando. Tú no puedes esperar que si tú no eres una persona constantemente agradecida en tu vida, en el momento que te vienes una situación difícil, te van a hacer el agradecimiento. De hecho, hay ejercicios que mandan acerca del agradecimiento de tenerte al día, por ejemplo, en las mañanas o en las noches, y tener un diario de agradecimiento y escoger tres cosas por las que estás agradecido. O al despertarte, ¿sabes qué? Hoy me despierto, estoy agradecido porque un nuevo día, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido porque tengo reunión. Son tres cositas, es bien sencillo, pero es un músculo que desarrolla. Entonces, cuando vienen esas situaciones difíciles, ese músculo está desarrollado. Entonces, puedes buscar razones por qué estás agradecido. La Biblia también dice que debemos ser agradecidos en todas circunstancias. Y ese, te confieso que a mí ese pasaje me incomodaba. Yo decía, espérate, ¿cómo puedo ser agradecido si hay momentos bien difíciles en la vida? Es bien, bien complicado. Y yo he aprendido que por más mal que la esté pasando, si yo me detengo lo suficiente, voy a poder encontrar una bendición de Dios. Tal vez la situación, y no significa negar lo que estoy sintiendo. Si tú me conoces a mí, tú me has escuchado. Es importante abrazar y si necesitas llorar, es importante llorar. Y si necesitas expresarle a Dios lo que necesitas expresarle, eso lo expresa. Pero si te detienes lo suficiente, de seguro vas a encontrar la bendición de Dios. De seguro nuestra tendencia es enfocarnos en la malo, pero vas a empezar a abrir los ojos y vas a ver que en medio de la situación Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro, Dios hizo esto. Entonces tu visión se va a empezar. No te quita de la situación, pero te ayuda a ver la situación de una forma diferente. Número uno es un músculo que se desarrolla, no va a salir así. Pero número dos, si te detienes a meditar, vas a encontrar algo porque estás agradecido. No por lo que estás viviendo, porque seré un poco masoquista, estoy viviendo esto. No, no, eso es masoquismo. Sino decir, wow, no entiendo por qué me está pasando, déjame buscar alguna bendición en todo esto que Dios está haciendo. Ese sería tal vez mi mayor consejo para esas personas que viven momentos difíciles. Fíjate tú, aquí alguien comenta, ¿yo debo agradecer, ¿debo agradecer porque tengo a Petro? ¿O debo agradecer porque tengo a Maduro? Comentaba él también. Tal vez no agradecer por esas personas, aunque hay un principio, y tal vez esto le va a sonar un poco incómodo, y tal vez me van a ganar algunos enemigos, y discúlpame por esto. Cuando Pablo escribe en las escrituras que debemos orar por las autoridades que están en poder, mucha gente no entiende que quien estaba en poder era Nerón, que perseguía a los cristianos para matarlos, y le está diciendo a ellos que oren por él. Y tú no oras simplemente para que le vaya bien, tú oras para que la justicia de Dios llegue a su vida, tú oras para que la voluntad de Dios se cumpla, tú oras por ese tipo de cosas. Y estar agradecido por tener a Petro, a ver, o por Maduro, no estar agradecido por la persona de él, pero hay muchas cosas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, mis papás se vinieron a este país y se abrieron un montón de cosas, porque Maduro, si Maduro no estaba y no estuvieran aquí, se abrieron un montón de oportunidades. Entonces, tal vez no por él, pero porque él... Por las circunstancias. Por cosas que salieron o cosas que ocurrieron y se abrieron nuevas oportunidades y relaciones que se establecieron. Entonces, yo no digo que estar agradecido por él, pero en medio de lo que estás viviendo puedes encontrar algo porque estar agradecido. Esa sería un poco mi respuesta a eso. No estar agradecido porque tal vez una persona con un corazón como ese está en el poder. Yo no estoy agradecido por eso y no entiendo cómo ocurre, pero sí hay situaciones y circunstancias, sí hay situaciones y circunstancias que puedo descubrir para estar agradecido. Bueno, es así. Yo lo digo por experiencia propia, pues lo que ha significado el tema de la migración. Sí, si las cosas hubiesen sido distintas en Venezuela, yo no hubiese emigrado. Pero agradezco porque efectivamente yo me siento agradecido porque, de hecho, yo comentaba a José y yo publiqué esta mañana algo de eso. Yo hoy cumplo cinco años en este país. Oh, wow, felicidades. Cinco años que me mudé, que me vine para vivir para este país. Y justamente hace cinco años cayó también un día de acción de gracias. Y yo dije, wow, o sea, aquí hay una señal definitivamente. Yo siento que, bueno, no sé, Dios me permitió salir con mi familia. Han pasado muchas cosas. Lamento muchas cosas. Recuerdo muchas cosas. Que sea triste, pero la mayoría son buenas. Y nos ha permitido a mí y a mi familia soñar, seguir soñando, seguir creciendo, sobre todo mis hijos, que ya hoy día son jóvenes, adultos, pero cuando llegaron eran unos adolescentes y les ha permitido soñar y crecer, entonces yo digo, bueno, por algo pasan las cosas, por algo Dios te permite vivir ciertos momentos difíciles. Y que hoy sí, me siento agradecido por todo esto. Sí, y es importante cuando mencionas eso. El agradecimiento no niega los momentos difíciles. El agradecimiento no es una ilusión ciega, de que todo es un positivismo ciego, de que todo va a estar bien. No, no estamos hablando de eso. Sino el agradecimiento encuentra cosas iluminas por las cuales debes dar gracia. Y das gracia en ese momento. Te permite sentir agradecimiento. Y cambia, cambia. Empiezas a ver la vida con unos lentes diferentes, a través de los lentes del agradecimiento. Y de repente todo se empieza a ver diferente. Pero no es que la situación cambia, sino es la manera en que tú ves la situación cambia por un corazón agradecido. Te consultan por aquí. ¿Qué pasa cuando sucede algo negativo? ¿Cómo hago para agradecer por algo negativo? Bueno, creo que conecta. Tú no agradeces por lo negativo. Hay personas que llegan a ese punto que tienen la capacidad de decir, bueno, yo le doy gracias por... Ojalá tuvieran toda esa mentalidad. Exacto. Hay personas que dicen, yo le doy gracias por esta enfermedad, pero tal vez no es por la enfermedad. Yo no daría gracias por una enfermedad. Es más, yo no considero que la enfermedad proviene de Dios. Dios no se dice pensar. Pero Dios puede usar eso para algo. Y entonces es entender que Dios tiene la capacidad de usar cosas malas que nos ocurre para sacar cosas buenas. Entonces, una vez más, es el mismo ejercicio. Me está pasando algo malo. No enfocarme en lo malo, detenerme un segundo, porque no es la tendencia. Además, cuando nos pasa algo malo, nuestra tendencia es aumentar y magnificar lo negativo y lo malo que nos está pasando. Si ustedes tienen un segundo, además la preocupación nos lleva a preocuparnos por un montón de cosas que realmente nunca ocurren. Los sociólogos dicen que nosotros nos preocupamos y un 95% de las cosas por las que nos preocupamos nunca ocurren, pero sentimos como si hubieran ocurrido y nos dañan el corazón y sentimos estrés y sentimos ansiedad y al final del día nunca ocurren. Entonces, cuando estás en esa cosa mala, te está ocurriendo y estás amplificándolo y el agradecimiento tiene la capacidad de ponerlo en perspectiva. Tal vez te está pasando algo como el trabajo y perdiste tu trabajo. Yo no creo que desgracia porque perdiste el trabajo, pero tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos, gracias Dios, tengo salud, tengo la capacidad de encontrar otro trabajo. ¿Sí me explico? Sí, claro, el momento malo, pero gracias porque tengo esto y eso te permite de alguna manera poner en perspectiva correcta eso malo que te está ocurriendo. Conversamos, amigas y amigos, con José Valero, él es el pastor, además el creador de contenido que por cierto los invito a quienes están en las redes. No, en serio, porque eso es un contenido de valor, además que me encanta la manera en como haces. Ayer lloré con tu video del reencuentro, con tu fusaje, yo soy muy especialista, pero es que fue muy especial, es muy especial, muy bonito el reencuentro con tu hermana que finalmente pudiste tenerla aquí. Bueno, son cosas para... O sea, viviste momentos difíciles previos y hoy día, o sea, es como que se agradece más, ¿no? Claro. Tener que pasar tanto tiempo, yo tengo cinco años sin ver a mis padres y yo digo, bueno, yo espero que en el momento en que se dé, pues, bueno, se tiene que dar porque yo estoy seguro que se va a dar en algún momento, ese reencuentro y lo sé que lo voy a agradecer y lo voy a vivir al máximo, bueno, y sobre todo por muchas cosas que han pasado en nuestra familia, pero, pero, pero es así, pues, todo pasa por alguna razón. Aquí te comento... Tienes cinco años sin verlos, pero tienes la tecnología donde puedes dar una llamada y tienes... Claro, pero tú sabes, no es lo mismo. No es lo mismo, pero das gracias porque tienes eso. Ah, no, claro, exactamente. Y lo he perdido y no has perdido el contacto y uno sigue en contacto con ellos y tal vez puedas ayudarlos un poco de aquí a allá en la situación que está allá y te estás agradecido por poderlos ayudar. Y hay que ser agradecido. Es encontrar ese espacio, si me explico, es buscar, no es que estás feliz, no es que lo celebras, pero hay un espacio donde hay cosas por las cuales puedo ser agradecido y eso entonces te pone unos lentes diferentes a la vida. Aquí alguien da un testimonio, dice, cuando mi hijo murió sentí que mi vida terminaba en ese momento, comenta Teresa, y luego de muchos años, y es que es verdad, a veces uno no lo entiende en el momento, y luego de muchos años es que le agradezco a Dios que mi hijo está a su lado. O sea, bueno, es un proceso de... De duelo y eso y es completamente comprensible. En ese momento de duelo, es más, bíblicamente hay un espacio donde tú necesitas vivir tu duelo y yo no digo que en ese momento esté saltando y esté agradecido y hay maneras, los años que me lo regalaste, el tiempo que lo tuve, buenísimo, pero hay un espacio, hay un espacio para duelo y hay un espacio para eso. El problema es cuando el duelo se convierte en tu estilo de vida y entonces entras en una constante depresión y no te levantas. Hay un momento para eso y hay un momento para salir con el agradecimiento. Sí, no, y definitivamente el agradecimiento como tú has comentado, pues te ayuda, te ayuda a sanar, ¿no? Definitivamente. Aquí te consultan cómo agradezco una pérdida, bueno, creo que estabas hablando un poco de eso, no es que es agradezca, es la pérdida. Nunca. Pero también hay un pasaje muy bonito en la Biblia que dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si esta persona ha puesto su confianza en Jesús, tú tienes la esperanza de que se van a volver a encontrar, que es simplemente un hasta luego, nos vamos a volver a encontrar, vamos a volver a conectar. Entonces, claro, hay tristeza, no significa que no hay tristeza, no se entristezcan como aquí, hay tristeza en el corazón, pero hay una esperanza, hay una esperanza que en algún momento nos vamos a reencontrar, como decía Teresa, está con Dios, voy a poder conectar con Él, voy a poder estar con Él. Esto simplemente es un espacio donde no lo tengo físicamente, pero va a llegar un momento que eso va a ocurrir. Entonces, hay una esperanza y no puede ser agradecido incluso por esos espacios. Pero en el momento de pérdida, mi mayor consejo siempre para las personas es llorar todo lo que tengas que llorar. Incluso le digo, si te tienes que molestar con Dios, moléstate con Dios, que Dios sabe, tú no te preocupes, Dios no se siente mal, Dios no se ofende, Dios no... Exprésale todo lo que hay en tu corazón. Y después de eso, entonces vas a empezar a ganar una perspectiva. Lo único es que no te ahogue ese sentimiento si no aprendes a salir de él. Ese es un poco el proceso, ¿no? Preguntan, es bueno inculcarle a nuestros hijos más allá del tema religioso, porque no tiene que ver con religión, el ser agradecidos. Aquí alguien comenta algo así como... Sí, claro que sí. Claro que sí, porque mientras más rápido lo aprenden, más se hace un estilo de vida para ellos. Por eso, cuando tú enseñas al niño de pequeño y instruyes de pequeño, o sea, esos principios que aprenden cuando son adultos se mantienen en su vida. Pero una vez más, aclaro la diferencia de dar gracias a ser agradecido. Son dos cosas diferentes. O sea, tú le puedes decir, dé las gracias a mi hijo y él va a ir a dar las gracias a mi hijo, pero muchas veces nosotros nos sentamos con nuestros hijos a la hora de la cena y por qué estás agradecido. ¿Qué pasó hoy? O sea, permitirse analizar, meditar y decir, wow, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por esto. Si me explico, a veces nuestro hijo Mati, que tiene un corazón bien especial, cuando hacemos algo para él, él se detiene al final, él nos dice, quiero darle las gracias. Pero es diferente simplemente, no, gracias. No, no, él toma un espacio y agradece. Y ahí hay algo que se empieza a formar en su corazón y no solo eso, uno se siente valorado, el agradecimiento tiene una capacidad, que esto no lo mencioné, de agregarle valor a las cosas que ya tienes. A veces por estar viendo lo que los otros tienen, perdemos de vista el valor de las cosas que tenemos. Y cuando tú agradeces, estás agregando valor a lo que ya tienes. Y entonces, eso toma un sentido diferente en tu vida. Entonces, nuestros hijos hacen eso, se sienten y nos dicen gracias. Son dinámicas que hacemos con ellos. Nos sentamos y les preguntamos y les decimos ¿por qué están agradecidos? Y ellos van diciendo por qué están agradecidos. Esta noche, los que están aquí en los Estados Unidos van a celebrar la acción de gracias. Es más que simplemente decir una oración, es tal vez ir por la mesa y decir, a ver, cuéntame tú por qué estás agradecido este año. Entonces, te permite hacer una pausa y contar las bendiciones de Dios, contar y decir, wow, mira, este año pasó esto, este año pasó aquello, este año. Y entonces empieza, algo cambia dentro de ti. Tú lo sientes, uno lo empieza a sentir. Es como lo que decías al principio, José, que si tenías, qué sé yo, rabia, o viviste un momento desagrado en el día, no puedes tener los dos sentimientos a la vez. No es tanto. O sea, te cambia, te cambia. Nosotros también en casa, cuando vamos a tener la cena de acción de gracias, cada quien comienza a hablar. Antes, cuando comenzamos a celebrar esto, lo celebramos desde que estábamos en Venezuela, antes de celebrar esto, pues cada quien hablaba y luego comíamos. Yo decía, mira, vamos a ir comiendo porque la comida se enfría. Sí, 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 pero es muy bonito y ese es el ejercicio, el ejercicio es ese. Porque a veces lo que las familias hacen es que hacen una breve oración de unos 30 segundos y vamos a comer. No, no, es detenernos porque, y propongo, o sea, que no sea algo de un día, que sea algo de cada vez que se sienten en familia, cuando están comiendo, es cuéntame de tu vida, porque estás agradecido. Entonces, se genera una cultura de agradecimiento en nosotros y es un músculo que se va desarrollando y está en nuestro corazón y luego empezamos a ir vidas agradecidos y empezamos a disfrutar de todos los beneficios que acabamos de mencionar ya que el agradecimiento tiene para nosotros. Así es, así es. Nada, nuestra recomendación es que, pues sí, seamos agradecidos porque todo lo que ocurre es por nuestro bien y para nuestro bien, siempre y cuando, pues confiemos en que Dios así lo está haciendo para cada uno. Josué, te agradezco muchísimo estos minutos. No, gracias a ti, Sergio. Gracias por tu tiempo, por permitirme, pues, tener este contacto contigo en la mañana de hoy. Sí, el pastor de la iglesia a la que yo estoy acudiendo y por eso le solicité, pues, que habláramos un rato en el día de hoy. Y bueno, esperamos que les quede algo de ustedes. Sí, hay que ser agradecidos. Josué. Gracias, de verdad, los exhorto a eso. No solo dar gracias, vivir vidas de agradecimiento. Créeme, los beneficios son muchísimos, muchísimos. Entonces, busquen espacios para ser agradecidos. Vivir vidas de agradecimiento. Fuerte abrazo, amigo. Bye. Gracias por conectarnos. Un saludo. No te bendiga. Feliz día. Y feliz día, Sune, gracias. Igual para ti. Bye.